esta mañana, y es que la Secretaria de Seguridad Pública en Sonora dijo que en el primer año del gobernador Alfonso Durazo se logró frenar la curva ascendente en los indicadores de inseguridad en el estado. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria de Seguridad en Sonora, dio a conocer que en el primer año de gobierno se logró frenar la curva ascendente en los indicadores de inseguridad que dejó la pasada administración. Destaca principalmente la contención a los delitos de alto impacto en Cajeme, donde desde el primer día se implementaron todos los programas y jornadas permanentes por la paz, pero sobre todo operativos y vigilancia constante en coordinación con autoridades federales, militares, la Marina y Guardia Nacional, donde hoy los resultados son evidentes. Cuando el gobierno estatal entra, todos los indicadores de incidencia iban a la alta, o sea, veníamos subiendo, el gobierno anterior tomó la seguridad con índices mucho menores y a lo largo de esos seis años la incidencia creció, creció. Nosotros tomamos la Secretaría de Seguridad, el gobernador Alfonso Durazo toma este gobierno con la incidencia en lo alto y hemos logrado quebrar y primero se logró contener y hay disminuciones importantes en los delitos de alto impacto. Mencionó que la exigencia y reto que ha planteado el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el arranque de este segundo año de ejercicio gubernamental es continuar descendiendo en la línea de indicadores delictivos, donde a su vez resalta una baja importante en delitos como el homicidio y patrimoniales en todo el estado. Esperamos mantenernos así, esta es la responsabilidad, claro, el reto, mantenernos así, reducirlo y reducirlo para que la gente pueda sentirse tranquila, pueda transitar tranquila en las carreteras, pueda decir, están atentos a mí como ciudadano. Pero yo sí quiero reafirmar eso, estamos muy pendientes de todos los temas de seguridad y hay una visión que parte del mismo gobernador y parte de la mesa de seguridad. Con respecto al trabajo de apoyo para la seguridad de trabajadores de la CFE en zonas rurales y serranas de Sonora, dijo que esta se mantiene, sobre todo en aquellos lugares donde se le solicita su presencia. Con imágenes de Antonio Víctorín en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes. Nos vamos al sur de...